Oigan, y es que yo les cuento que, sí, fíjate que fue la CDC quien emitió esto, yo pensé que había sido otro, pero fue la CDC que emitió, pues, una... Una resolución, ¿no? Que pudo salvarlos. Exactamente, una nueva orden que permitirá a millones de personas a quedarse en sus casas sin ser desalojados. Específicamente la orden dice que en las zonas que haya transmisión sustancial y alta del COVID-19, los inquilinos podrán mantener y, pues, podrán quedarse en sus viviendas sin pagar alquiler. Así, pues, están determinando que los casos en el condado, los condados están aumentando y los inquilinos de estas áreas serán aprobados para, pues... Quedarse ahí, claro. Básicamente lo que hicieron fue un mapa y lo que hicieron fue distribuir en las diferentes ciudades, porque hay un mapa que te dice dónde hay mayores contagios. Entonces, la CDC permitió, más bien le dio esa alerta al gobierno para entender, Jimé, que esas personas donde hay mayores contagios, ahí les van a dar la cuenta. Pero por eso yo... A la renta, debo decir. Yo al principio comencé y dije, bueno, la CDC lo dice, pero esto tiene que ver junto con los gobiernos locales. La CDC usualmente da ordenanzas al gobierno federal, pero ya, obviamente, cada gobierno se rige, como hemos venido hablando, con sus propias reglas. Sin embargo, esto viene siendo una ordenanza estatal. Cada gobernador es quien da esa orden y aquí en la Florida, pues, ha habido muchísimo debate en particular. Y esto se va a mantener hasta el 3 de octubre. Hasta el 3 de octubre. Pero a propósito de eso viene porque muchas personas o dueños de propiedades dicen, oye, ¿qué va a pasar con la renta? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí es donde viene mayormente el debate. Porque dicen, ya pueden trabajar, ya pueden volver a la normalidad, es hora de pagar. Pero bueno, el gobierno es quien decide.